Hola, yo soy Jimena Gómez, interpreto a Nuria en Falsa Identidad. Yo soy Juliet Pardao, interpreto a Gabriela. Y esto es nuestro ping pong. Un libro. Esa yo sobre la ceguera de José Sara Mago. Una mujer u hombre. Ay, eh... Audrey Hepburn. Un gesto. La sonrisa. Una película. The Notebook. Un lugar. Mi casa. Una palabra. Empatía. Un dulce. El dulce de tres leches. Una comida. Pabellón. Criollo. Un hobby. Yoga. Una canción. Just Haven't Met You Yet de Michael Bublé. Un reggaetonero. J Balvin. Un pecado. La gula. Un color. Azul en cielo. Una frase. Paso. Un personaje. Margaret Thatcher. Oigan, el de la gula me consta. Es el de todas aquí. Un personaje. Sor Juani no es de la cruz. Guay. Una frase. Lo que de la boca sale del corazón proviene. Un color. Blanco. Un pecado. Gula. Un reggaetonero. Becky G. Una canción. The thing about love. Una comida. Tacos de lengua. Un hobby. Flair. Un dulce. Chocolate. Una palabra. Amor. Un lugar. La playa. Una película. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Un gesto. Me caga. Una mujer, hombre. Mi papá. Bien. Un libro. Mujeres que corren con los lobos. Y yo te di la opción de hombre. ¿Por qué tenías que ser para una mujer? Yo te dije, ¿mujer u hombre? Sí, no. No sé. Muy bien que me lo hicieras al revés. ¿Viste? Sí, sí, sí. Así ya no me da tiempo de pensar. Exacto. Bye. Los amamos.